Y ahora nos comunicamos con el politólogo Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional y de la Coalición Nacional. Félix, las imágenes que acabamos de ver demuestran que un sector importante de la población está practicando una cuarentena voluntaria a pesar de que el gobierno se rehúsa a declarar la emergencia. ¿Quién promueve este movimiento y cuáles son sus alcances? Yo creo que es la misma ciudadanía, Carlos Fernando. La ciudadanía ha demostrado la inteligencia y el sentido común del pueblo. Es fundamental en este momento poner de lado la diferencia entre los nicaragüenses. Y hemos visto que ante la ausencia de un liderazgo del sector público, de un liderazgo de las autoridades de salud pública, la ciudadanía ha acatado las recomendaciones incluso de organismos internacionales. Voy a mencionar esto que quizás mucha gente lo ha tomado en broma, pero por ejemplo, las recomendaciones que el presidente Bukele ha dado por Facebook han tenido récords de audiencia. Y lo que yo no es solamente como un ejemplo de que tenemos algo inédito y es una ciudadanía con sed de información pública frente a un Estado que más bien está ocultando la información pública adecuada. Así que el mérito es de la ciudadanía que de forma voluntaria está aplicando las medidas adecuadas. Ahora, la gente que decide quedarse en su casa y sobre todo los trabajadores por cuenta propia no pueden generar ingresos económicos. ¿Por cuánto tiempo pueden mantenerse, puede prolongarse esta cuarentena si el Estado no dicta medidas económicas de emergencia, de alivio, como en otros países? Pues yo creo que la situación es insostenible. Es decir, no se puede continuar implementando medidas de forma totalmente voluntaria si no están acompañadas del Estado. Hemos visto, por ejemplo, el caso de El Salvador, que rápidamente se movió a adquirir un préstamo del Fondo Monetario Internacional. En el caso de Nicaragua, parece que hay una negación, que es la segunda economía más pobre de América Latina. Tenemos problemas serios de agua potable. Una buena parte del país no tiene acceso al agua potable. No tiene acceso inclusive para poder adquirir la alimentación básica por varios días. Así que en este momento me parece que la ciudadanía ha tomado medidas voluntarias, pero estas medidas voluntarias por sí solas no son sostenibles si no están acompañadas de la acción estatal. Yo creo que difícilmente se podrá continuar con una cuarentena voluntaria que no esté acompañada de medidas del sector público en los próximos 20 o 30 días. Carlos, en el caso concreto de los trabajadores por cuenta propia, las medidas son todavía más delicadas, porque muy bien ha señalado que en el caso nicaragüense el 70% de la economía es informal y no podrá sostenerse si no está acompañada de la acción pública. Por eso es el llamado en este momento a que el Estado tome liderazgo también. ¿Cómo valoras la reacción y la responsabilidad del sector privado, del sector formal de la economía? Estamos hablando de los gremios empresariales, de los grandes grupos económicos del país. ¿Qué están haciendo ante esta crisis y qué más pueden hacer? Yo creo, Carlos, que es insuficiente y gracias por poner el tema sobre la mesa. Hay algunas empresas que han actuado de forma muy responsable. Creo que vemos muy buenas prácticas en algunas empresas, en algunos sectores de la iniciativa privada, pero todavía se pueden hacer muchas otras cosas. Y esto es la reflexión fundamental de este momento. No hay crisis epidemiológica de esta magnitud que se pueda responder sin una acción concertada de la sociedad civil, del Estado y del sector privado. Este no es el momento de política, es el momento de poner toda nuestra propia contribución. En el caso del sector privado, debo decir que hay una respuesta admirable de algunas empresas en particular, pero la reacción colegiada todavía podría ser mucho más contundente. ¿Y cuál es la posición de las organizaciones políticas, como la UNAP, como la coalición nacional? Ha dicho que en esta crisis hay un vacío de liderazgo del sector público. En efecto, hay un presidente ausente y una vicepresidenta omnipresente. Pero lo que el país percibe es que no hay un liderazgo nacional. ¿Cómo se puede compensar esa crisis? Nosotros estamos actuando con mucha responsabilidad. Sostenemos que en una crisis como esta, quienes deben tener la voz predominante ante la ausencia de la voz que debería estar ahí, que es la voz del sector público, es la voz de los expertos. ¿Qué ha hecho en ese sentido la coalición nacional? Ha tratado de trabajar de la mano con médicos, con miembros destacados del sector salud, con expertos en epidemiología, para poderle dar ese protagonismo técnico. Este no es el momento de la política. Y debo decir con mucha satisfacción que la reacción de expertos nicaragüenses independientes, de científicos independientes, ha sido favorable. No me quiero adelantar a ciertos anuncios, Carlos Fernando, pero vamos a ver en las próximas horas algunas acciones mucho más contundentes de científicos nicaragüenses, porque no se trata en este momento de que sean las voces políticas de la oposición las que tengan protagonismo. No se trata de hablarle a los convencidos. Esta es una emergencia nacional donde debe colocarse la acción técnica y la responsabilidad ciudadana en primer lugar para poder salvar vidas. La negligencia del régimen, del Estado que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha convertido en un tema de debate y de preocupación regional, empezando por Centroamérica, pero también a nivel internacional. ¿Ustedes esperan que se genere alguna suerte de presión efectiva de la comunidad internacional ante esta inacción? Eso es lo que hemos procurado, Carlos Fernando. Hemos enviado cartas a los organismos internacionales, no solamente a la Organización Mundial de la Salud, sino también a la Organización Panamericana de la Salud, que con toda franqueza no ha tomado las medidas correspondientes porque parece haber una especie de compadrazgo con el régimen de turno. Pero nosotros sostenemos que la falta de acción pública responsable equivale a una gran violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. Esto no se trata de una crítica gratuita al régimen, sino que se trata de que solamente países como México o Brasil, luego Nicaragua, han tomado acciones que han sido criticadas internacionalmente frente a las medidas que se deberían estar tomando. Y esto no es un asunto teológico. Incluso las medidas que se han tomado en Brasil por un gobierno que viene de derecha son igualmente criticables. Creo que se está haciendo una apuesta muy peligrosa en el caso de Nicaragua, un país que tiene menos de 160 ventiladores, que no llega ni siquiera a una cama por cada mil habitantes, es decir, menos de 6 mil camas. Aquí podría haber una bomba humanitaria, una bomba de tiempo si no se toman las acciones adecuadas. Y estamos sonando esa alarma internacional. Entre los médicos del sistema de salud pública hay una creciente preocupación por su falta de protección en el contagio con enfermos y por decisiones irracionales del gobierno que está debilitando su propia protección. ¿Cómo valoras lo que está ocurriendo dentro del sistema de salud pública? Hay gente que dice hay que darle también un papel, un rol más importante al sistema de salud privada, aunque el papel predominante lo tenga la salud pública. Naturalmente, Carlos Fernando. Sin embargo, recordemos que en un país como Nicaragua, en donde el 90% de la población sobrevive con menos de 12 dólares al día, el porcentaje de la población que tendría acceso al sistema privado de salud es muy pequeño. ¿Qué nos dicen las cifras internacionales? Que básicamente el 80% de los casos no tienen una complicación que requiera una intervención del sistema hospitalario. Eso nos deja con otro 20%. Pero ese 20% es la población más vulnerable, la población de la tercera edad, la población nicaragüense que vive en hacinamiento, es decir, que no tiene, por ejemplo, las medidas físicas dentro de su vivienda para poder tener mecanismos de aislamiento. Eso nos lleva a que, si bien el sector privado de salud puede tomar ciertas iniciativas, la enorme responsabilidad y las acciones de prevención de mayor peso para un país como Nicaragua de alta pobreza es del sector público. Por eso te señalaba la demanda, las denuncias que están surgiendo dentro del sector público por la falta de protección de los trabajadores del sector. En otros países, por ejemplo, en Europa, un porcentaje importante de los afectados y contagiados han sido los propios trabajadores del sector público teniendo medidas de protección. Aquí prácticamente están denunciando de que no hay protección. Y además de eso, se está exponiendo a las personas que nos pueden servir de manera esencial para el momento pico que indudablemente va a tener Nicaragua. Nicaragua no está aislada de esta epidemia. Sabemos que con las medidas adecuadas de prevención se puede evitar. En el caso de los trabajadores de la salud pública, yo quiero lamentar, por ejemplo, cómo se les ha incluso ridiculizado cuando realmente son víctimas de un sistema que ha le dado la espalda al sistema de salud. Yo creo que los empleados del sistema de salud no son en este momento parte política de lo que está pasando, sino que son también víctimas de la irresponsabilidad gubernamental. Vos decís que en esta crisis lo que se antepone, lo que se prioriza ante cualquier otra cosa es la salud, es el derecho a la salud, el derecho a la vida de los ciudadanos y que no tiene un sesgo político. Sin embargo, está teniendo un impacto en las bases de sustentación y de apoyo del régimen. Es decir, el coronavirus nos afecta a todos por igual, independientemente si son sandinistas, orteguistas o si son azul y blanco. ¿Qué incidencia o qué impacto puede tener finalmente? Mira, el impacto más grande y lamentablemente el que menos se está priorizando es en la vida humana. Pareciera como que el régimen está claro del impacto económico que ineludiblemente va a tener la economía mundial y que Nicaragua va a ser golpeada todavía más, que ya es un país económicamente vulnerable con altísimas tasas de desempleo. Y pareciera que lo que el régimen está haciendo es priorizando la economía. Claramente lo que quieren evitar es el equivalente a un paro ciudadano que sería profundamente nocivo para la economía en el corto plazo. Pero escuchando, por ejemplo, las predicciones que han hecho economistas como Ricardo Hausman del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard o los escenarios que ha compartido la Cepal o el Fondo Monetario Internacional, estas medidas, este impacto económico va a ser inevitable para cualquier país del mundo. La economía se recupera posteriormente y por tanto la acción gubernamental en este momento es irresponsable al priorizar la economía. Son medidas similares a las que está tomando de forma igualmente irresponsable México. Para mencionar otro ejemplo, en donde recientemente vimos al presidente de México diciendo que no se debía generar cuarentenas en varias partes del país bajo la hipótesis que el contagio no será tan masivo. En resumen, el impacto económico es inevitable y se puede recuperar eventualmente, pero las vidas humanas no. Eso es lo que dice Félix Maradiaga del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!